Música Quiero caminar contigo María Música Vengo todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Al tercero Guía mis pasos Llevan al cielo Bajo tu lato No tengo miedo Llena de gracias Ave María Yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre de tu gloria Fiel alegría Tu caminaste bien hasta el extremo Fiel en la luz Fiel en la Jesús Guía mis pasos Llevan al cielo Llevan al cielo Con compasión Con compasión Con lleno de mía En la vida y corazón Y a mis pasos Llevan al cielo Bajo tu miento Bajo tu miento Toda mi vida Toda mi vida Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu miento Bajo tu miento Bajo tu miento No tengo miedo Llena de gracias Ave María Con lleno de miento Con lleno de miento Bajo tu miento Toda mi vida Toda mi vida Por las 10